Amiga, ¿qué haces? ¿Qué, amiga? Estoy poniendo a cargar el teléfono, mirá. ¿Qué flayas? ¿Qué haces, amiga? Tenías un mosquito gigante. Amiga, está lleno de dengues, ¿no sabías? Yo me voy a ver esto. ¿No ponés? Ah, ahí está. Ay, qué pava. Sí, ¿no? Sí, qué flayas, amiga. Claro. Sí. Estoy enamorada de vos. Desde el primer día que te vi. ¿Qué? Te quiero toda la noche. Pero, Jimena, somos amigas. ¿Qué me importa? Jimena, calmate. Me ponés incómoda. Tengo novio. ¿Cómo? No, estoy hablando con Adri. Ah. ¿Qué flayas? Ah, estás hablando por teléfono. Claro. Mi amor, ya estoy lista para ir al shopping, ¿vamos? Sí, vamos. Ah, viene mi mejor amiga, Jimena. ¿Qué? Pero sí sabés que me cae mal. Pero, bueno, me invité. Va a venir. Ah, mirá, ahí llegó. Olis. Olis. ¿Cómo están? Qué bueno que vamos al shopping los Tres Montes. Tengo que ir a Victoria's Secret. Bueno, pasamos. Ay, qué bueno. Yo justo tengo que cambiar este conjuntito que me regalaste vos. Mirá, me queda un poquito, chico. Pero se nota que te queda bien, ¿eh? Muy bien. ¿No, mi amor? Le queda lindo. Me encanta. Vayan yendo. Vayan yendo. Bueno. Vamos. Vamos. Vamos a ver este. ¿Qué onda? ¿Te fuiste a vacaciones? No, no tenía nada. Viste, la costa argentina como... Es muy fría. No, no, no me gusta. Sí, no, es mal helado. ¿Y la montaña? Porque Jujuy dicen que es muy lindo. Viste, el viaje en auto, ida y vuelta, tenés que ir, está todo bien. Pero después tenés que volver, ¿viste? No, no, no. No, no, no había plata, ¿no? No, no, no había plata. Me quedé en casa. Sí, está bueno, igual. Te quedaste en casa, disfrutaste el calor, igual manguerazo, pelopincho. Me vendí la pelopincho. ¿La del Larito? Sí, para el agua. Ah, para el agua. ¿Y vos? No, no, yo ahí... Sí, no, yo... Ya nos fuimos con Ebe. En la vacaciones. ¿A dónde fueron? A Baliza. ¿Tiene un lugar? Ahí, una gran casa en el Mera. ¿Tiene un lugar con vista del mar? ¿Tiene un lugar con la casa? Cuando había la casa, ¿viste? Estamos, fuimos ahí, solo el Mera. Solo el Mera, ¿entendés? Nos volvimos, no tenían plata para, es muy caro, el alquiler de las cosas ahí, no. ¿Qué bajamos? Estamos juntos. Uy, así, 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 así. Uy, mira, no se caliente. Me gusta así, carita, me encanta. Sí, está, 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 pero se lo oye. Adrián, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Eh, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que hacen? Juan, ¿vos qué haces acá? ¿Yo qué hago acá? Es mi casa esta. Pero vos no tenías una cena. Estoy almacenada, y se está matando. Hola, hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Y vos qué haces acá? Eh, no, tuco, tuco, tuco hacemos nosotros ¿Tuco? ¿Estás haciendo tuco? Tuco en mi casa, ¿por qué? Porque somos italianos, de familia, ¿no? ¿Sabés qué? Te voy a dar 10 segundos para que te vayas Cuenta regresiva, Adrián, cuenta regresiva ¿Qué? 10, 9, 8, 7, 6, 5 ¡Para! 5 no, 5 no, 5 no, ¿sabés qué? Nos vamos a comer afuera, nos vamos a comer afuera Sí, bueno, sí, con tu plato ¿Con mi plata? ¿Con mi plata? ¿Vos tenés plata? Sí, sí, yo tengo plata La sacaste de mi cajita ¿Qué? ¿Mi latita? Mi latita, nuestra latita Mi cajita, Adrián, tiene mis ahorros 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¿Hola? ¿Qué pelota? No, no sabía, perdón, me acordaba No puedo No puedo hablar ahora, espera, espera Eh Yo, después, ahora bajo, ahora bajo, ahora ¿A dónde vas? No, es que yo digo jugar a la pelota Estaba de ahí abajo, eso me había olvidado No, ¿qué? Hoy juegas No, ¿qué, Adrián? No, no, hoy te tenés que quedar ¿No te acordás? ¿De qué? Es nuestro... Hoy estoy, ¿eh? ¿Esta qué? Ovo Ah, Lando Muy bien Si, ¿qué vas a quedar? No, no puedo, no puedo Estás jugando a la pelota Porque son 11 contra 11 Para ellos es como una necesidad Yo tengo que estar ahí No, no, si te vas a perder todo esto Que es nuevo, que lo compré para vos Ah Una pena sería, ¿no? Eso puede ser Sí, sí O la madre Tengo una pérdida en el baño Sí, está muy húmedo Mojado todo Sí, otro día voy a la pelota Perdón, yo sé que son No, tengo un daño en el baño Y Juan me está volviendo loca Que sí, que no Que sí, que no Que esto, lo otro Tiene loca Es pesado, amiga Yo no me enamoro más No me enamoro más, en serio Si me ves que me enamoro Agarrame, agarrame los brazos No Vos yo me enamoro el jueves Pero amiga, ¿no estás enamorada de Adrián? No sé, más o menos No estoy segura Le estás llamando Oh, no No, amiga No atendés ¿Y si le pasaba algo importante? No, ¿qué va a pasar? Amiga, escuchá Baby, no me llames todavía No, no es así No es así la canción Bueno, que esta noche se sale Esta noche se sale No, bueno Bueno, dale Pero, pero en Mondi, mami En Mondi, mami Dale Ay, amiga ¿Qué? ¿Vos sabés interpretar sueños? Sí, ponele No sabés lo que soñé Había tijeras luchadoras Y hacían Ta, 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 ta Y después Que entrábamos a una fábrica de tortas Y comíamos torta, torta Comíamos muchas tortas Ay, qué rico ¿Qué es eso? Amiga, ya sé Me parece que No, amiga No, flayaste Te desubicaste No 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 Mi amor Vení conmigo a ir a trabajar, ¿sabés? Oh, ¿y yo? Y sí Bueno Y después vuelvo Bueno, dale Yo aprovecho y voy a cuidar a mamá Que está enferma, ¿viste? ¿Te acordás? Oh, sos muy hermosa Sos buena esposa Y además Una hija Bueno, gracias Ay, te amo, mi amor Te espero Dale Bueno, entonces Si te parece lo reajendamos Dale Bueno, gracias, ¿eh? Gracias Ay, qué suerte Voy a ir a ver a mi esposa Mucho más temprano Mi amor Ay, está venido Muy bien Gracias Ya está diciendo Sí, sí, sí Y se la quede toda Estoy usando nada ¿Estás usando nada más? Sí Sí Ah, pues mira, vamos a la lucha Hola Hola Hola, mamita ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien ¿Estás con ella? Sí Ah ¿Y? ¿Nos vamos a ver o no? Eh, sí Sí, sí, sí Sí, por eso yo pensaba Lo del esmalte puede ser A las tres Yo estoy Ah, el esmalte, esmalte Escuchame ¿No querés venir a ver una película Conmigo al cine? Bueno, dale Sí, sí Después le hablamos eso Espérame, dale Mi amor ¿Quién era? Mi amante Vamos a ir a ver una película No Mentira ¿Qué va a ser tu amante? Me dijiste que era un esmalte No te va a ser ni plata, ¿no? Toma Madre Andá, comprá lo que necesites Bueno, gracias Te espero ¿No me vas a dar un beso? Chau Mua, hermosa Mua 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 Mua